Vamos a hacer el 2, ¿vale? Lo de extraer, eh... extrae del radical, ¿vale? Pues sacar todo lo que se pueda fuera de la raíz, ¿vale? Básicamente. Entonces, para empezar, o sea, nos tenemos que fijar en una cosa, mariposa. Lo primero de todo es que si te fijas, 162, ¿vale? 162, se va a poder colocar, mi pregunta es, ¿se va a poder colocar como 3 por algo? ¿Vale? Eh, hombre, ya te digo que sí, porque esta de sus cifras sí que... sí que da bien, ¿no? O sea, sí que da... perdón, un número de la tabla del 3, ¿no? 1 más 6 más 2 nos da 9, y 9 es de la tabla del 3, digo yo, ¿no? ¿Segura? Bien. Y ahora 75, 75 se puede colocar como 3 por algo, claro. De hecho, 3 por 25, ¿bien? Muy bien, ahora la pregunta del millón. ¿Y cuál es este número, bebé? Vale, pues, ¿este número cuál crees que sea? Tic-tac, tic-tac, tú, tic-tac, tic... Mira, tú fíjate, mira, esto es lo que está haciendo ahora mismo mi cabeza, ¿vale? Para hacerlo, por ejemplo, podría cogerlo de 100, no sé qué... Pero, fíjate, yo sé que 50 por 3 es 150, ¿vale? Uy, perdón, 150, ¿bien o no? Y ahora 60 por 3 es 180, ¿no? Vale, tiene que estar entre 50 y 60, ¿verdad? ¿Me sigues o no? Entonces, pues, esto está acabado en 12, ¿no? Digo en 12, en 2. Entonces, ¿cuál es el de la tabla? ¿Cuál es el de la tabla del 3 que da acabado en 2? El de 3 por 4, ¿vale? Que es 12, ¿no? Por lo tanto, ups, pues, y 54... 54 puede ser 54 por 3. 54 por 3, claro. 54 por 3, ya te digo yo, que da 162, ¿no? Porque 3 por 5 son 150. 3 por este son 12. Anda, mira, ya está, ya lo tengo. ¿Vale? Eso es otra manera de pensarlo. No pasa nada, o sea... Yo, es que así hacía las operaciones cuando era pequeño. Cuando era muy pequeñín. Perdón. Entonces, pues, este era 54, ¿no? 54, pues muy bien, pues 54. Vale. Pues ahora, ¿qué pasa? Yo tengo aquí, pues esto, que esto va a ser la raíz de, en este caso, 3 por 54 partido 3 por 25, ¿no? El 3 y el 3 se van a Dios. Les damos un besito. Os quiero, os echaré de menos. Bueno, no, no os echaré menos. Pero adiós. Y ahora, pues, continuamos. El 54, ¿cómo se puede expresar? El 54, bueno, pues, en mi pueblo y en el tuyo también, por cierto, se sabe que el 54 es 9 por 6. ¿Bien o no? ¿A qué es 9 por 6? ¿Bien? ¿Segura? Entonces, como es 9 por 6, sabemos que esto, bueno, pues es 9 por 6 partido 25, ¿no? Y ahora, ¿qué podemos hacer? Mira, fíjate. Esto es raíz de 9 por raíz de 6 partido ¿qué? Partido de raíz de 25, ¿no? Raíz de 9 es 3, ¿no? Raíz de esto, así. Y ahora esto es 5, ¿no? Pues, vale, ya lo tenemos todo. ¡Ya hemos extraído el radical máximo power, bebé! Claro, obviamente. Porque el 6 es 2 por 3 y el 2 y el 3 son factores primos. Como son factores primos ya son irreducibles. Ya no se pueden ahí... ¿Vale? ¿Bien o no? Ya, feo no. A ver, feo no. Es feísimo. O sea, es muy feo. ¿Vale? Es coger a un orco de Mordor, pegarle un tortazo en la cara, que se le hinche una muela y encima quitarle un ojo. O sea, es feo. Muy feo. Muy feo. Muy, muy feo. Es muy feo. Es tan feo como suspender un examen de mates. Horrible. ¿Vale? Imagínate lo que tiene que ser para mí suspender un examen de mates. Que suspendáis un examen de mates. Es un insulto muy feo. ¿Vale? Venga. Pues vamos a poner el apartado B. ¿Vale? ¿Vale champiñón? Porque estoy triste y porque mi canal de YouTube va fatal. O sea, ayer por la noche subí un vídeo que tiene literalmente 5 reproducciones. ¡Cinco! O sea... ¿Nuramente cuántas tienes? Ostras, tío, mis vídeos normalmente suelen llegar a 100 reproducciones. O sea... ¿Nuramente tienes, eh? 100 reproducciones o cosas así. A ver, o sea, vamos a mirarlo así por... Venga, vamos a poner a ella. Entonces, pues, nosotros aquí tenemos esto, ¿no? Entonces, esto es la raíz. Si queremos extraer todo lo que se pueda, sabemos que la raíz cúbica de qué? 81. ¿Y 81 qué es? ¿Y 81? Es... 9 por... No, es 9 por 9. ¿Eh? 81 no es 9. Y aquí es la raíz cúbica, ¿eh? Cuidado. Entonces, 81 es 3 elevado a qué? A 4. ¿Bien o no? Vale. Aquí tenemos A elevado a 4 y aquí tenemos B elevado a 3. ¿Qué pasa? Que esto es raíz cúbica. Solamente podemos extraer cosas elevadas a 3, ¿no? Solamente podemos extraer cosas que estén elevadas a 3, ¿no? Hombre, la raíz cúbica. Hombre, nunca me han dicho nada. Eh, claro que sí. Si yo tengo la raíz cúbica... Hombre, lo hemos hecho antes. De hecho, lo hemos hecho aquí. Mira, si yo tengo, por ejemplo, la raíz cúbica de X elevado a 5, aquí podemos sacar... No, no podemos sacar. Tenemos que coger y tenemos que hacer que X elevado a 3 por X elevado a 2, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, de aquí podemos sacar ahora esta X. Porque es raíz cúbica, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, pues esto se nos quedará como X por raíz cúbica de X al cuadrado, ¿no? ¿Bien o no? Vale, pues aquí tres cuartos de lo mismo. Yo tengo que ser... Estos tienen que ser 3, ¿vale? Para que los pueda sacar, ¿no? Muy bien, entonces, ¿cómo lo dejamos? Bueno, pues esto es la raíz cúbica de qué? La raíz cúbica de 3 elevado a 3 por 3 por A elevado a 3 por A por B elevado a 3, ¿bien o no? Entonces, pues todos los que tengan elevado a 3 los puedo sacar fuera, ¿bien o no? Entonces, esto me va a quedar 3 por A por B por la raíz cúbica de qué? Por la raíz cúbica de 3 por A, ¿bien o no? ¿Segura? Esto he cogido los que están elevados a 3 y los he sacado fuera. ¿Vale? Muy bien, ahora nos quedaría este, nos quedaría el cacharro este elevado a 5, ¿no? Muy bien, entonces esto... Tenemos aquí 81, ¿no? 81, ¿qué es? 81 es 3 elevado a 4, ¿no? Hasta nuevo aviso es 3 elevado a 4. Bueno, entonces esto es... Bueno, pues lo vamos a poner aquí, que es 3 elevado a 4. ¿Y 96 qué es? ¿96 se puede dividir entre 3? Sí, se puede dividir entre 3. Vamos a ponerlo. ¿96 qué es? 96 se puede dividir entre 3, se puede dividir entre 2, se puede dividir entre... Bueno, algunos, ¿no? Por ejemplo, ¿se puede... ¿96 lo puedo poner yo como 2 por un número? Sí, ¿no? ¿Qué número? 48. ¿Bien? Bien, perfecto. Entonces, ahora 48 lo puedo poner como otro número. Es decir, 2 por... 2 por... ¿Vale? ¿2 por qué número? Pues 24, ¿no? Y 24 lo puedo poner como 8 por 3, ¿no? Muy bien. Entonces, esto sería 8, esto sería 2 por 2 por 8, que es 2 elevado a 3 por 4, ¿no? Digo, por 4, perdón, por 3. ¿Segura? Entonces, ahora esto se quedaría como 2 elevado a qué? A 5 por 3. ¿Bien o no? Aquí. ¿Qué? 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 Espera. ¿Uno de 24? ¿Podría por ejemplo ponerlo 6 por 4? Sí, también. Sí, sí, también. Pero es cuando tú lo... Cuando tú lo separes por factores primos. ¿Vale? Cuando tú lo estés separando por factores primos, te volverá a quedar lo mismo. Te volverá a quedar 2 elevado a 5 por 3. ¿Vale? Si tú, por ejemplo, me has dicho, venga, el 24 lo puedo poner como 6 por 4, yo te digo, claro que sí. ¿Vale? Pero el 24, ¿cómo quedaría esto? El 6 es 2 por 3, ¿no? Y el 4 es 2 elevado a 2, ¿no? Entonces, con los 2 2 es de antes, ¿vale? 2 por 2, por 2, por 2 elevado a 2, por 3, ¿no? Entonces, 2 por 2, por 2, por 2, por 2, por 2, que es 2 elevado a 5, ¿no? 2 elevado a 5 por 3, ¿bien? Muy bien. Entonces, pues ahora la raíz quinta de esto, ¿no? ¿Puedo sacar este? Este lo puedo sacar, lo saco, muy bien. Entonces, ahora esto es 1 partido 2, ¿por la raíz quinta de qué? Por la raíz quinta este, y este los puedo simplificar, ¿no? Por lo tanto, 3 elevado a 3, ¿bien o no? ¿Segura? ¿Sí o no? Pero es un poco lioso esto. No, no es lioso. O sea, esto, tú eres capaz, y tienes que ser capaz de entenderlo, ¿bien? Pero de verdad lo entiendes. Sí, pero lo que no entiendo es, entonces, ¿qué diferencia hay si hago 8 por 3 o 6 por 4? Ninguna, no hay ninguna diferencia. Entonces, ¿qué? ¿Puedes hacer las dos cosas? Te da lo mismo. Obviamente, te da lo mismo. O sea, 6 por 4 es 24. 8 por 3 es 24. Entonces, es lo mismo hacer 8 por 3 que 6 por 4. Fíjate, o sea, 8 por 3 y 6 por 4. Te puedo asegurar que estos dos números son los mismos. ¿Por qué? Porque el 8 es 2 elevado a 3 por 3, ¿no? Y el 6 es 2 por 3 por 2 elevado a 2, ¿no? Y ahora este 2 y este 2 es 2 elevado a 3 por 3, ¿no? ¿No ves que es lo mismo? Pues ya está, ya lo tienes. Gracias, ¿no? Gracias. Gracias.